Amigos de Level Up, ¿cómo están? Nos encontramos dándole seguimiento a nuestra cobertura del E3 2016 y particularmente en este momento me encuentro en el booth de Electronic Arts ahora ubicado en un espacio aledaño al centro de convenciones llamado The Novo donde tienen tres pisos llenos con sus juegos empezando por Battlefield 1, Titanfall, Madden, etc. Recién tuve chance de jugar, de probar FIFA 17 uno de los FIFA yo creo más importantes de la historia reciente de la franquicia porque es el cambio de motor gráfico la migración del Ignite Engine que era el que venían usando desde que emigraron a la actual generación de consolas a la fecha a Frostbite Engine que es el mismo motor que Electronic Arts ya está usando en todos sus juegos empezando por Battlefield, por supuesto El detalle más importante a notar aquí es el gráfico creo que donde más se advierte este cambio en el motor es en la iluminación yo esperaba ver como que un cambio radical en los gráficos era una petición que tenía desde hace tiempo porque el juego ya luce algo avejentado en etapas anteriores en entregas anteriores se juega muy bien pero ya se veía algo avejentado con Frostbite Engine el juego luce un poco mejor en cuanto a iluminación y un poco mejor en cuanto a las texturas y el modelado de los jugadores y esto es muy importante en la cancha de un par de juegos que tuve oportunidad de jugar no he notado todavía tanto ese cambio radical del Frostbite Engine que describieron en el keynote de juego físico y demás habrá que jugarlo más donde sí noté que benefició mucho la introducción del Frostbite Engine con este asunto del modelado de personajes es en el modo historia que creo que es Legacy o algo donde sigue es la historia de un jugador de apellido Hunter un chico de color que llega a las filas del Manchester United y bueno, ahí es donde sí beneficia que sea Frostbite Engine porque los cinemáticos toman un rol preponderante cosa que antes en FIFA no tenía ninguna importancia no había cinemáticos y se hubieran visto francamente muy mal con el viejo motor que realmente no estaba hecho para gesticulaciones para tomas cercanas a la cara bueno, con Frostbite Engine ya se ven mucho mejor y las cinemáticas se parecen un poco más a las de un Battlefield, por ejemplo el modo es interesante porque te ponen objetivos en el partido o sea, hay cinemáticas donde te describen lo que está pasando con el juego pero más interesante que eso es el asunto de que tú tomas decisiones eliges cómo va a contestar tu jugador el personaje principal de la historia tú eliges cómo va a interactuar con sus compañeros con la prensa y esto genera una reacción de parte de sus compañeros y del entrenador, que en este caso es José Mourinho entonces te ponen una meta al entrar a la cancha te dicen, vas a entrar, estás nervioso tú decides si decir que sí o si estás listo o si no y te ponen unas metas presentadas de un modo muy elegante en el partido y que tienes que cumplir al entrar como anotar X cantidad de goles completar X cantidad de pases, etcétera, etcétera y si las cumples, pues bueno, ya veremos cómo irán beneficiando he tenido solamente la oportunidad de jugar un poco de este modo carrera pero es interesante por el hecho de que tomes selecciones entusiasmaría mucho el hecho de que pudieras estas decisiones afectaran la historia y yo espero que sí en cuanto al juego, bueno, pues hay algunas nuevas animaciones noté también que los porteros no son tan difíciles pero lo jugué solo es siempre distinto jugando con algún compañero y además el juego ya está establecido de cierta manera habría que ver también cómo están las dificultades pero sí, la iluminación es lo más importante y bueno, en general esto es lo que advertí en una probada rápida de FIFA 17 aquí en el boot de Electronic Arts ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.